Nos encontramos reunidos a la fin de dar a conocer al vecino de Salto y a la población esta nueva ordenanza que prohíbe la pirotecnia en general. Vamos a explicar un poquito en qué consiste. Tenemos que decir que este proyecto surge por una junta vecinal donde el doctor Felipe Sario de alguna manera fue dándole cierta letra a este proyecto para que luego pueda ser aprobado en el Consejo Liberante y que fue presentado, vamos a decir, por el bloque de Rente Renovador y los concejales lo aprobaron por unanimidad. En los considerandos, en sus fundamentos, en los cuales el legislador apunta no solamente es la prohibición por el hecho de prohibir, sino que básicamente apunta a la salud, a resguardar la salud en la integridad física de los vecinos en la ciudad de Salto, prohibiendo de alguna manera la comercialización, la fabricación, el acopio, el depósito de pirotecnia. Básicamente, como lo dije, es resguardar la salud. ¿Por qué? Porque estos explosivos son peligrosos para la manipulación. ¿Por qué? Porque lo puede utilizar una persona menor de edad, lo puede utilizar un adulto mayor y no tiene por ahí la capacidad suficiente como para poder desempeñarse correctamente en el uso de estos explosivos. Y, por lo tanto, el riesgo que genera la salud o la integridad física, llámese la vista, la audición, que son los más perjudiciales, quemaduras, puede ser que la explosión de estos aparatos pueda ocasionarle la pérdida de un miembro. Entonces, fundamentalmente está apuntado a ello, a que se prohíba este uso y, por lo tanto, las otras consecuencias que puede tener es generar más demanda de pacientes en el hospital. Entonces, de esta manera evitaríamos que los vecinos puedan ser lesionados. Y también tiene otro objetivo a nuestro entender, que es el cuidado del medio ambiente y el cuidado de los animales, las mascotas que se ven perjudicadas por las explosiones y por los ruidos. Ahora, por ahí puede hablar un poquito el doctor Rebocio con respecto a ese daño que le puede causar a los animales. Básicamente, la ordenanza está prohibiendo no solamente la comercialización, por eso, desde el Departamento de Comercio hemos notificado a todos los comerciantes de Salto que está prohibido la venta, el acopio y también a aquellos que quieran fabricarlo. Está prohibida la fabricación porque está vigente esta ordenanza. Lo hemos notificado mediante una cédula. Ellos saben de esta situación. En estos días vamos a salir con los inspectores a controlar que se esté cumpliendo la noventa de estos... Que prohíbe al particular, no solamente al comerciante vender y al fabricante fabricar, sino también al particular que no utilice esta pirotecnia. Acá la ordenanza establece multas que van de mil pesos a cinco mil. Realmente que nosotros, desde el punto de vista ejecutivo, sabemos que es difícil controlar ese uso y esa aplicación de una supuesta sanción para que el que lo utilice. Pero bueno, llamamos a la conciencia, llamamos al vecino de Salto que no lo utilice y que se guarde ese dinero que tiene para pirotecnia, para hacer regalos a sus familiares queridos y tomar una copa de champán antes de usar esto. Y de esta manera también beneficiamos al medio ambiente. ¡Gracias!